Hay una compañía superinteresante en la que hemos invertido, que de hecho es española, y que yo creo que muchos de vosotros podéis conocer, que es eDreams. Es una agencia de viajes online, donde ellos en realidad son una carcasa donde ofrecen los vuelos de muchas aerolíneas o los hoteles de todos los operadores del mundo para que tú viajes. Es como un agregador de ofertas. Tú entras y dices, oye, yo me quiero ir a Londres el próximo fin de semana. Y ellos lo que hacen es buscarte el billete más competitivo. O sea, para este horario que tú quieres, ¿qué es lo más competitivo? Y se va tanto a la aerolínea como a otras plataformas que también te están ofreciendo precios buenos. Es un agregador. Y con hoteles es lo mismo. Yo cojo toda la oferta que existe en el mercado de hoteles y te voy a poner la más barata. Es muy interesante porque desde hace unos años ha cambiado y ha transformado su modelo de negocio hacia suscripción. Y ahora es Prime. No sé si tú lo conocías, porque yo no estaba muy familiarizada. Les conocí hace ya unos años. Y la gente paga por eso. Claro, como paga por Netflix. Entonces, ¿qué es lo que te trae este programa de suscripción Prime? Unos precios aún más económicos para tu vuelo y para tu hotel. Y yo, o sea, lo he visto porque además no he dejado de testear durante estos últimos años a la compañía y poniéndola, vamos, contra la pared. Oye, aquí me ha salido este precio. ¿Y cómo lo conseguís? Y hay una estrategia detrás donde ellos ahorran por marketing y de otras vías. Y ese ahorro se lo dan al cliente en forma de mejora de precio. Entonces, tú pagas un dinero al año y, por consecuencia, todo lo que tú encuentres es lo más barato que tú puedas encontrar. Esto es como lo de Amazon que te dice, o MediaMarkt, esta publicidad de, si lo encuentras más barato, yo te pago la diferencia. Me está recordando al modelo de negocio de Costco. Es así, es así. Costco es también igual una membresía. Es así. Los márgenes son más estrechos, pero ellos dicen, vas a encontrar lo más barato aquí. Parte de mis ahorros también van a ir al cliente a través de la rebaja de precios. Eso es así, a diferencia que encima el producto no es suyo. Ellos no tienen el riesgo del producto, porque el producto es de un tercero. El billete es de la alineada o de otra plataforma o del hotel. Ellos no tienen riesgo si compran más o venden más. O sea, ellos van a ganar más con esta suscripción. Han cambiado, han transformado el modelo de negocio. Entonces, ahora ya depende de que la gente entre en este modelo de suscripción. Y encima, cuanto más viajes hagas, es que es mayor el ahorro. De hecho, yo hablaba con ellos, creo que con la primera transacción que tú haces, si el vuelo lleva a otra persona y encima también coges hotel en la primera, ya te has ahorrado la suscripción de todo el año. ¿Cuánto cuesta la suscripción de ellos? 80 euros. Es muy fácil ahorrártelo. Y además es por booking, no es por persona. Si tú coges a ti, para tus tres amigos, un vuelo, cuatro días, en cualquier país, el ahorro es mayor de 80 euros. Entonces dices, joder, me compensa muchísimo ahorrármelo, lo pago, y encima durante todo un año me beneficio del descuento. Vamos, y te animo a que lo pruebes. Ahora es verano, me ha tocado gestionar algunos vuelos. Intentaba ir a pillar, a ver, no, yo me sé dónde están las mejores ofertas. De verdad, que es como lo he hecho. Y al final también, como nivel consumidor, pues eso te aporta. Y ha cambiado el negocio. Mira, ha multiplicado por casi tres las ventas en dos años. ¿Qué dices? Y además más recurrencia. Y casi tres en EBITDA. Y va a multiplicar casi por cuatro en un año. O sea, porque desalando de esos crecimientos, un EBITDA de cinco o seis veces. De un free cash flow del doce. Vamos a estructurar esto. Te pones nervioso. Me has abierto el melón, así que yo tengo que rascar ahí. Vamos a ver varias cosas antítesis de esto. La primera que pensará el mercado es Google. Es decir, Google está haciendo ya la competencia al propio booking, está haciendo la competencia con vuelos, está haciendo la competencia… Google no es agencia de viaje. Google es como Skyscanner. Es un comparador. Exacto, es un comparador, no es una agencia. Claro, todas estas empresas, la historia que a lo mejor teme el mercado es de decir, oye, ¿en qué momento te pueden destrozar ese modelo de negocio un jugador más grande? En este caso puede ser un Google. Ahora mismo no lo es. Yo creo que de hacerlo sería más otra agencia de viajes. ¿Y otra agencia de viajes que fuera competidora de…? Pues es que ya lo han hecho y lo han dejado. Porque no encuentran las mecánicas. Porque no ha sido rentable. No ha sido rentable. Y se han echado para atrás. Varias compañías se han metido en este negocio y han tenido que recular. ¿Y qué hacen ellos que no hagan las demás? Lo que han hecho yo creo que sobre todo al inicio. Y la verdad que aquí no sé si me meto muy en detalle, pero fue un momento muy óptimo donde lo desarrollaron que fue en el COVID. En el COVID es donde invirtieron muchísimo dinero en desarrollar la suscripción Prime, porque tú piensas que al final del día esto es una compañía de software. Todo el dinero que invirtieron y que al final gastaron y que tú veías bebitas negativos, en esa época nadie les preguntaba porque todas las compañías estaban en negativo. Entonces era bueno, como es pandemia y como nadie ha volado y como nadie ha volado y como nadie ha bajado y como nadie tal, los inversores fueron un poco más entendibles. Dijeron, oye, pues es razonable, estás perdiendo. Pues en realidad ellos, aparte de que no estaban viajando, o sea, la gente no viajaba y tenían por un lado ese impacto, lo que estaban haciéndolo era invertir en esta modalidad. Cuando salieron del COVID, acuérdate que hubo un boom en viajes. La gente empezó a viajar un montón y el tema del Prime empezó a funcionar. Y ya estaban preparados. Exacto. Ellos empezaron a trabajar, empezaron a trabajar y fue muy bien. Y hasta el día de hoy, y fíjate si les ha funcionado, que el 60-70% del EBIT actual viene de suscripción Prime. Y además es un modelo muy interesante porque es recurrencia pura y dura. Sí. Ya no es solo margen, es recurrencia. Eso es. Y esa recurrencia te da una entrada de caja que es buenísima en comparación a… Eso es, eso es. Y encima todavía lo pillamos en un punto de mucho crecimiento donde todavía no han hecho el lanzamiento de Prime en todos los países. Ahora mismo, ¿dónde lo tienen habilitado? Ellos operan en general creo que en 40 países. Pero en Prime están en menos. Sé que están en España. Los más grandes a lo mejor. Sí, están en Inglaterra, en Estados Unidos, están en Francia, en Alemania creo que también. Pero hablo un poco de memoria. Pero al final ellos también jugarán con tema de… como agencias, con tema de Rappel, de decir, oye, te contratamos X y desde ahí me metes el descuento y eso yo solo repercuto también en ahorro para los clientes. Entonces, jugarán mucho con eso, ¿no? Es súper interesante. Con la mano fuerte. Es muy interesante también porque el otro día me contaba la compañía que si ahora tú te metes en eDreams te aparecen como un montón de promociones. Lisboa a 20 euros, Inglaterra, Egipto a 200 unas semanas. Dices, a ver, pero ¿cómo puede pasar? Y resulta que las salarinias muchas veces ven que un vuelo va muy vacío. Entonces, ellos además les pagan una comisión extra a eDreams si se lo llena. Entonces, eDreams solo tienen que poner ahí una fotito y decir, oye, que si te vas a Egipto te va a salir mucho más barato porque al final tienen ese espacio de las salarinias y lo dejan más barato y encima ganan más porque lo están poniendo. Y tú, yo la verdad es que quiero ese descuento. O sea, ¿por qué no me voy a ir a Egipto por un 20% menos del que lo puedo encontrar a mercado? Igual no eran ni las fechas ni el destino, pero me encaja en presupuesto. Nunca se sabe. Es lo que te digo, al final es tu día a día. O sea, te vas a comprar un vuelo y dices que es lo más económico, que es lo más competitivo, pero sobre todo es que ya no va tanto de vuelo o de que la gente compre o gaste más en viajar, sino de este modelo de suscripción que ya se aleja un poco de la dinámica del ciclo del viaje, que es lo interesante. Digamos, yo creo que sale muy a cuenta. O sea, tú sabes que ahí vas a encontrar lo mejor y lo más económico es que no te sale. Es que es como Netflix o como Amazon. Sé que encuentro casi siempre lo más barato. Soy un consumidor súper sticky, ¿no? Yo creo que eDreams puede conseguir lo mismo. Y en los próximos años nos queda muchísimo lanzamiento de nuevos mercados y que todavía penetra aún más la idea porque, mira, tú no la conoces y viajas, ¿no? Sí, sí. Hay un tema súper interesante que ahora está en Prime, que yo me he enterado hace dos días cuando hablaba con la compañía, porque están continuamente haciendo testeos y mejorando la oferta todo el rato con el software. Sí, para ver qué consume la gente, ¿no? Bueno, para empezar, es que no sabes la cantidad de datos que tienen de todo el mundo. Tú, en cuanto empieces a ver los vuelos y a ver qué destinos frecuentas, siempre te van a dar la oferta que más te interese. Inteligencia artificial al máximo nivel. Oye, este perfil es un hombre de esta edad y que tiene unas vacaciones normalmente en esta parte del mundo y encima con este presupuesto. Y ya va a tope contigo. Esto es lo que le va a interesar. Y encima sabe que siempre metes maleta porque siempre vas con tu portátil y con tu cámara. Entonces siempre te va entre todos los ancillaries, o sea, todos los complementos que tiene un vuelo. Sabe que el que te importa es la maleta, pero es el que siempre pides. Pues te pides y el resto te olvidas. Y no estás ahí dando diez veces al saltar porque sabe que el resto no los miras a no ser que lo quieras. Aprende de ti y encima también con el tema de los vuelos. Y él sabe que tú vuelas un viernes y un lunes, ya te va a poner los vuelos que más se adaptan a lo que tú normalmente has cogido de manera histórica. Va aprendiendo. Es una inteligencia. Y cuanto más datos, más aprende. Y más eficiente es. Yo he visto a muchas agencias que han intentado hacer este modelo de negocio, no con suscripción, sino más o menos contratando X servicio. Y mucha gente se quejaba de que decía, oye, es que el hotel que había no era el que me proyectaban, el no sé qué. Claro, estas empresas lo que tienen que cuidar mucho también es la satisfacción del cliente. Bueno, es que de hecho eso es algo que hablaban muchísimo en eDreams. Y a mí me sorprendía porque siempre se colocaban como el primero como customer service. Y siempre como que sacaban mucho pecho de ello. Oye, hemos hecho mil encuestas, mil entrevistas. Estamos catalogados como los primeros en customer service. Y de hecho, la membresía de Prime justo tiene un servicio de atención al cliente que está totalmente separado de lo que es eDreams. Tú tienes un problema, hablas directamente con la persona, te lo suenan al segundo. O sea, Prime no es solo para conseguir más descuento y que sea más barato, sino que tienes unos servicios adicionales que generan mucho valor, como es la atención telefónica directa, te lo gestionan todo en un segundo. Puedes cancelar tu reserva con un día, creo. O sea, tienes como dos opciones para cancelar tu reserva y que te reembolsen todo el dinero. Yo eso no lo he visto. En general, decir, oye, yo tenía un viaje programado a Londres con mis viajes, con toda mi familia y de repente alguien se ha puesto malo y no puedo ir y que me reembolsen todo, eso es una seguridad que pagas. Y la tienes dentro de una membresía que encima ese viaje lo has hecho con descuento. Y tienes también la opción de congelar por un euro. Tú miras un vuelo, no te pone muy nerviosa cuando miras un vuelo y luego lo vuelves a mirar y cuesta un 20% más y lo vuelves a mirar y cuesta un 30% más. Porque como ellos no son los que venden el vuelo, ellos simplemente son un agregador. Ellos ponen el precio que ellos ven de cualquier alonina o cualquier plataforma. Pero aún así puedes congelar el precio de tu reserva por un euro. Para cinco días, creo, o es algo así. Me parece brutal porque en lo que estás indeciso o tienes que ajustar con tu familia o con tus amigos fecha, se ha mantenido el precio estable. Y eso tampoco lo he visto en muchos sitios. Final yo creo que tiene una propuesta de valor, la suscripción muy buena como para que el cliente no solo se quede por el descuento, sino para que ya sea como una suscripción que la acompañe en el resto de su vida. Ahora, si viaja, vamos, ¿por qué no? El peso que tendréis en esta tesis será alto, ¿no? Bueno, vamos construyendo posición. Eso al final deja de ser tecnología de software. Está creciendo a un 30-40% y tienes un EVVita y un Fikaslow de esa magnitud. Que yo lo voy a investigar. Investiga el fondo. Que voy a hacer mi trabajo. Investiga el fondo porque es que estamos llenos de ideas como esa. Investiga el fondo.